Algunas palabras nuevas, como son Rana 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 Y si digo rana es como si fuese cero Tenéis que ir saltando a rana hasta el fondo Y volver, y volver corriendo ¿De acuerdo? Rana Rana Saltar, ¿vale? Cuando diga pirata Cuando diga pirata Tenéis que ir a pata coja ¿Vale? Ir a vuelta corriendo Y gana el que haya llegado antes aquí ¿De acuerdo? Y volver No, solamente ir a pata coja O a rana Y volvemos Luego, si digo Espalda Si digo espalda Lo que tenéis que hacer es correr Y ir de espalda Hasta Ir corriendo de espalda Hasta el fondo de la línea Hasta la línea de fondo Y volver Espalda Y si digo cangrejo Tenéis que ir en cuadrupedia boca arriba Hasta el fondo Y volver corriendo ¿Vale? ¿Vale? No, no, que el hombro Es de lo más sano que hay para fortalecer los hombros Hacer cangrejo y cuadrupedia ¿Vale? Sergio, hazlo que tú lo sabes hacer muy bien Perdón, David Hazlo Así Así Podéis ir de cara o de espalda Me da igual Pero así, boca arriba ¿Vale? Pues venga Sí, dime Cachi Y volvéis corriendo Pero hay que ir hasta allí Os ponéis de pie Volvéis corriendo Gana el que llega aquí antes Y la puntuación sigue igual ¿De acuerdo? Pues venga Entonces Sí, sí Rana saltará Rana con los pies juntos Y desde abajo Rana Ese es cangrejo Mario ¿Vale? Sí Exactamente ¿Vale? Bien Entonces ¿Qué animal es el que más os gusta? ¡Pirata! Vale, venga Sentada otra vez Cambiamos la posición En función de la puntuación Cambiamos la posición En función de la puntuación Si hay duda Piedra, papel, tijera Venga, rápido Cambiamos la posición Venga, rápido 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 ¿Estáis ya todos? Bien Se nota que unos han ganado Otros han perdido Jugando a esto De cangrejo Vale Nos sentamos rápido Quien ha ganado Quien ha perdido Vemos la puntuación Venga Vemos la puntuación Vemos la puntuación Bien Eh ¿Eh? Ya, ya Es que nos van a ganar Siempre Pero es que ya no vamos a llegar Aquí ya no hay nada Sí Operación 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 Eso era Ssss Raíz cuadrada De 25 Píllame 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 25 premios aquí vaya ni en lengua ni en matemática esto está muy mal venga, cambia las posiciones Diego, ahora habéis rebajado los rojos habéis perdido ahora un poquillo los rojos que habéis perdido un poquillo parece que van para allá me creé que era más de lengua ¿pongo más de sílaba o algo? ¿o más de correr? más de correr, bien espalda espalda vale, venga hemos dicho cangrejos, sí hemos dicho cangrejos, sí hemos dicho piratas falta rana vale rana rana bien, vale poneros en el sitio de puntuación venga, a ver cómo estáis cogele la camiseta que no la grabemos ahí bien, la puntuación, por favor rojo, rojo, a ver, rojo, cuánto lleváis rojo, hidalgo, venga rojo dos, tres veintiocho 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 y por aquí, a ver los puntos venga, a los puntos, los amarillos Uno, seis, diez, once, doce, trece y cinco, ¿no? Dieciocho. Bueno, pues seis, guay, guay. Diecinueve. Diecinueve, veintiocho. Ahora han ganado diecinueve, veintiocho. Han ganado esta vez los rojos. Volvemos a la posición inicial.